Seguro que has oído hablar de la formación online o formación a distancia. Es más, seguramente tú mismo hayas participado en algún curso de este tipo. Las ventajas del e-learning son muchas y muy variadas. Nos permite estudiar lo que queramos desde donde queramos. Podemos aprender a nuestro propio ritmo y permite que todos tengamos la oportunidad de educarnos y crecer profesionalmente. De hecho, como dato interesante, desde que la pandemia nos llevó a encerrarnos en casa, la demanda de cursos en línea ha experimentado un notable aumento. ¿Pero qué perfil profesional hay detrás de todo esto? Concretamente, yo soy pedagoga y experta en e-learning y mi rol es el de diseñadora instruccional. El trabajo de diseñadora instruccional consiste en crear experiencias educativas en línea que sean efectivas y atractivas. Esto implica pensar en cómo organizar la información para facilitar su comprensión, diseñar actividades interactivas que mantengan a los estudiantes comprometidos y utilizar las últimas tecnologías para mejorar la experiencia de aprendizaje. Un diseñador instruccional debe ser creativo, poseer habilidades pedagógicas y sólidas y tener competencias tecnológicas. Esto implica encontrar formas innovadoras de enseñar, comprender cómo aprenden los y las estudiantes y mantenerse actualizado en herramientas y plataformas tecnológicas. Además, es importante tener capacidad de análisis, ser creativo, tener la habilidad para trabajar en equipo. Espero que esta breve explicación te haya proporcionado una visión más clara sobre la función del diseñador instruccional. El e-learning es una modalidad que ha llegado para quedarse y los diseñadores instruccionales estamos aquí para hacer que el aprendizaje en línea sea divertido, accesible y efectivo. Te invito a explorar más sobre esta profesión escuchando mi podcast. Muchas gracias.